Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que se encuentren excelentemente bien. En el día de hoy me van a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela Pienso en Ti. Así que acompáñame para que te enteres conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela. En esta telenovela Pienso en Ti veremos lo siguiente. Ha sido mucho tiempo que ha pasado como para que Ángel no se diera de cuenta que fue robado y engañado. La misma empresa de Loretta Millsy está siendo robada y engañada por el señor Federico. Federico se ha apoderado de toda la empresa y ha hecho la empresa como si fuese solamente de él, como si todo lo que está ahí dentro sea una inversión de él. Los robos tan grandes que Federico ha hecho nadie los ha detenido porque él está consciente que nadie podrá denunciarlo. Pero mientras tanto Ángel saldrá de esta empresa y sale con las manos limpias porque nunca robó. Ángel salda su deuda y dejará atrás a Federico. Le exige a Federico que le dé todas las cuentas de sus tarjetas y todo lo demás. Le dice que lo haga rápido y saldrá las deudas que tenga con Loretta Millsy y pagará su contrato con Loretta Millsy para poder salir. En esta parte, esta parte Ángel la toma de liberación para él sentir que ya no tiene nada que lo bate con Loretta Millsy y así podrá olvidar todos los pasados que tuvo y poder olvidar las memorias tan tristes que tuvo en los últimos días junto con Manolo. Yanith pagará una buena lana para estar con Ángel. Ella lo que está es pagando para que puedan existir cosas que aten a Yanith con Ángel para que Ángel de una u otra manera tenga que hablar con ella. Así que ella lo que hará es preparar todo a su semejanza para poder estar cerca de él. Veremos cómo Ángel comenzará a hablar con Max y le dice que hay muchas cosas que no le cuadran. Por supuesto que Max también va a empezar a hablar por su boca diciendo algunas cosas que Ángel luego va a entender y Ángel pensará que es muy cierto lo que él dice ya que nada de lo que él dice es mentira. En esta parte de la historia también veremos cómo Ángel le dice a Max que todo acabó con la empresa y que él ya no tiene nada que lo bate a la misma. Carla estará peleando con Federico porque Federico le reclama. ¿Por qué razón le dijiste algo a Ángel que desató toda esta pelea? Obviamente que Carla ha estado por debajo de este hombre pero ya se va a liberar de él.